Recuperar que va a latir de mi Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Dicenme algo No estás aquí Yo te espero en su fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarme y preguntar Si, si amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Y esas palabras Mejor que escucharás Y la supercuentro lamento Haciéndolas salir Son todas malas Una por una a ti Las sentencias Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Que puedo hablarte Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me restan Contra a ti